Por cierto, T13 Noticias realizó un sondeo con varios guatemaltecos en el mercado central, quienes aseguran que ya existe el incremento en el precio de los huevos y está afectando sus bolsillos. ...los guatemaltecos con el incremento al huevo, ya que el cartón oscila entre los 35 quetzales. En estos días ha subido unos 2, 3 quetzales por cartón. Por el precio, pues la gente ya no tiene económicamente para comprar lo mismo que compraban antes. Bueno, para nosotros los guatemaltecos este es un golpe muy duro, porque imagínense que antes cuánto costaba un huevo, y ahora pagar un huevo a unos 50, porque yo al menos donde vivo me lo miré, porque el cartón, les soy sincera, no, el cartón no lo compraba, no, que solo así por unidad, pero sí me asusté porque para llegar a pagar unos 50 a cada huevo, hasta como que uno que, qué duro, qué golpe para uno de pobre, ¿verdad? Cada día nos están dejando más pobres de lo que somos.